El cual. El cual de los cuatro y seis, ese va a ser más soja. ¿Marea a mí no nos interesa un minuto? Este trabajo creo, ahora, en el fin. Pero me ruido. ¿Qué se lo ha de hacer aquí? ¿Inclusión o no? En el visual, acá no me suave. ¡Vamos a ver! Este es el de casco blanco, esta es la curva, chito, esta es la curva, uno nueve con ocho tres, uno nueve con ocho tres.